¿Qué es la política? Un lugar más de cuidado de nuestras familias, de nuestros barrios, de una situación tan compleja. Seguramente nos lo va a contar uno de los protagonistas. Estamos hablando de Carlos Funes, dirigente del Club Colegiales y de la Federación de Clubes, además de ser miembro de la edición del Partido Solidario de la Ciudad de Buenos Aires. Carlos, te saluda Julián Saúd y Julián Andreu de Revista Martia. ¿Cómo te va? Julián, ¿cómo están? Bien, hoy los viernes es fácil, ¿no? No te podés confundir, Carlos. Sería un Ramones, pero acá, digamos. Me encantó. Gran banda, Ramones. Ahora, contanos, Carlos. Nosotros, durante los cuatro años de Macri, asistimos a relatar, a sacar al aire a los distintos protagonistas de los clubes de los clubes de barrios, y contanos en qué situación están pre-pandemia. Digo, ahora hablamos de la pandemia, pero los clubes de barrios llegaron con lo justo, vamos a decir. Totalmente, totalmente con lo justo. Llegamos con, digamos, es poco tiempo para la historia, y justamente la idea, por ahí, de que charlemos que no se repita, pero hay que salir de esto. Llegamos ya por abril del 2016, cuando fue la primer factura de luz, digamos, se podría llamar así la película, cuando fue la primera factura de luz. Terrible, ¿no? ¿Cuánto llegó la primera? Sí, ponerle que llegó cuatro o cinco, pero lo que pasa es que hoy no sé qué suena, decir cuatro o cinco, pero era cuatro veces lo que había sido la factura de diciembre, por tomar un número. Y a partir de ahí fue una escalada, donde incluso perdemos, cuatro años después, la idea de lo que significa decir cuatro veces algo, con los servicios públicos, una escalada que llegó a... Bueno, llegó a lo que fue todo el país, digamos, no estarían los clubes fuera de lo que es este esquema. Es un esquema donde terminamos pagando entre diez y quince veces lo que pagábamos de luz cuando se fue el anterior gobierno, y teníamos la mitad de la actividad, con suerte. Hablo en general, no todos los clubes funcionan igual, no todas las zonas de la ciudad son igual ni del país, pero en general esta es la idea, o sea que estábamos con las luces apagadas pagando, por falta de funcionamiento, pagando diez veces. O sea que estos cuatro años fueron realmente terribles para los clubes. Yo tengo unos años, ¿viste? Me hizo acordar mucho a la salida de lo que fue, no quiero hablar de eso ahora, pero digo, lo que fue la salida de la dictadura militar, donde habían desaparecido decenas, centenas de clubes en el país, pero decenas de clubes en la ciudad. Bueno, digamos, la llegada del nuevo gobierno nos alentó, y nos sigue alentando, lamentablemente en este proceso es difícil tener aliento, a que haya un cambio, de algún modo sopla otro viento. Fueron suspendidas, digamos, los aumentos de las tarifas como ustedes conocen, por lo menos hasta acá, y esperemos que eso pueda continuar. Pero bueno, todavía estamos, sabemos que no es el momento por ahí, pero estamos tratando de en algún momento como sector, plantearnos que pueda ser escuchada, digamos, que pueda ser escuchado el reclamo de la tarifa social, que se instrumente definitivamente una tarifa que tenga ese sentido, no que alguien arbitre, como fue durante el gobierno macrista, digamos, que un ejecutivo te diga cuánto tenías que pagar, o si te daban o no una rebaja, y que la tarifa social sea parte de lo que te facturan, digamos, que estés categorizado como receptor de esa tarifa, como merecedor, diría en nuestro caso, y en tantos. Ahora, pero en el club, a pesar de este lastre, que después vamos a hablar en qué estado está hoy, ¿no? Porque hoy están congeladas las tarifas, y la verdad que, digo, es bienvenido que estén congeladas, pero la verdad es que no alcanzan, digamos, congelar hoy significa seguir recibiendo facturas, me imagino, abultadas, ¿no? Para un club. Pero ¿cómo está la comunidad en el club? La gente no va al club. No, no, en la mayoría de los clubes no. Perdona, va, termina la idea, lo que estoy... No, 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 pero es que me parece interesante esto, ¿no? En vez del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pelearse con los clubes, digo, porque me gustaría saber si el gobierno de la Ciudad está pensando en este actor social y que podría ser un lugar más, digo, para poder atender problemáticas que hoy se están viviendo en todos los barrios de la ciudad, no importa dónde vivas, y no está pasando. ¿Cuál es la respuesta de la Ciudad de Buenos Aires a los clubes? Primero, cerrando lo anterior, muy breve, digo que se nos dio la posibilidad desde el Gobierno Nacional de que, por lo menos, tengo entendido que es hasta el 31 de agosto, no tengamos que pagar las facturas que se nos emiten de los servicios públicos si no estamos en condiciones. No queda claro que eso va a ser condonado, pero podíamos no pagar sin sufrir el corte del servicio. Digo, para cerrar ese tema, como una situación, digamos, en el medio de lo dramático, era como una posibilidad, que esperemos la podamos sostener. Volviendo a la pregunta, que me parece, digo, más allá de la virtud que pudiera tener algún funcionario del Gobierno de la Ciudad, porque no es un tema personal, hay funcionarios que por ahí, funcionarios de los clubes, digo, que por ahí tienen, que saben de qué se trata, más allá de que no tienen con qué, digo, siento que lo que el Gobierno acerque, el Gobierno de la Ciudad acerca o no acerca del club, está relacionado a lo que esencialmente es el signo del Gobierno. Finalmente, yo no me puedo correr de la política en este sentido. Digo, por más que tenga 40 años dirigente de un club, no voy a dejar de ver la política como tal. Entonces, creo que estos funcionarios, muchos de ellos, por eso digo, desde una virtud que sería querer arrimar, creen que están brindándonos, brindándonos, por ejemplo, una charla virtual, si esto podemos llamarle política pública, hablo concentrada en el medio de una pandemia, entonces la semana que viene me invitan a un Zoom para explicarme cómo sería volver a la actividad, y me habla el profesor de Educación Física de Vélez, y, no sé, María Pisescaya desde la URSS, digo, estas cosas, digo, ¿qué? ¿qué es lo que es? Entonces digo, si esta es la idea, esto no es política pública en el momento que estamos viviendo. En el momento que estamos viviendo, que vos lo definiste sintéticamente, pero es ese, obvio, estamos prácticamente sin actividad o actividad nula, digo, por una lógica de la pandemia, a pesar de eso estamos como clubes, digo, y en este sentido no hablo solo por mi club, digo, mis clubes colegiales. Pero vos sos además, perdóname, sos miembro... Soy vicepresidente del club hoy, soy vicepresidente del club, fui presidente muchos años, fui directivo 40 años del club. Y la federación de clubes, Defendamos los Clubes, que es un armado que hicimos hace un año y medio de clubes en la ciudad, con mucho predicamento, más en la zona oeste y en la norte, y en la sur, perdón, que en la zona en que está mi club, pero en definitiva nos agrupamos por el sentido que tiene esta agremiación, que fue... ¿Qué viene planteando la federación en términos de, digamos, de conjunto? ¿Hay una propuesta, hay un reclamo, hay una bandera? Sí, sí, digamos, nosotros lo que venimos reclamando, primero digo una cosa, banderas hay más de un par, te diría. Una fue la tarifa social que ya te nombré. Cierro, de todos modos, en relación a la pandemia, esto que te decía, que a pesar de eso, desde la asociación de clubes, de Defendamos los Clubes, hemos logrado, en todo este momento crítico, por lo menos sostener una acción solidaria hacia adentro, hacia nuestros socios y socias. Digo, vas a clubes de la zona de Flores, del sur, y te vas a encontrar en los bajos autopistas, armados de bolsones de verdura, vacunatorio, toda una acción que un poco representaría lo que los clubes somos, en definitiva, a la hora de pensar, como vos lo planteaste al inicio, lo que es un club de barrio para un barrio, para la gente. Digo, pero, y en lo que vos estás diciendo, en, digamos, en lo que tiene que ver con los reclamos puntuales, Defendamos los Clubes, ha hecho todo un armado que permite, primero, pensar en una federación nacional, que tenemos que lograrla, alcanzarla, porque creo que los clubes nos tenemos que agremiar como un sector común, con necesidades comunes, digo, lo tenemos muy claro, pero, digo, además de la tarifa social, te diría, viene planteándose hace mucho tiempo el tema de tener lo que llamamos nosotros una ventanilla única, que esto suena a un colectivo, pero, es la necesidad de poder llevar y venir con trámites, la mayoría de nosotros dirigentes honorarios, que no tenemos un laburo con esto, sino que el laburo es gratis, nuestro tiempo, y lo que cuesta hoy certificar una firma en la Expresión General de Justicia, bueno, hemos logrado, digo, en el último tiempo, sobre todo con el gobierno nuevo, armar algunos contactos con funcionarios de distintas, digamos, de distintos organismos que nos permiten pensar, ir armando la idea de que esto pueda ser mucho más sencillo y más fácil para nuestro sector. y después, una de las cosas que ha sido bandera es lograr que se reglamente la ley 27.098 de clubes de barrio y pueblo, que es una necesidad, una ley que es interesante, que bueno, por algo más que nunca se ocupó de reglamentarla, una ley que ya contempla de algún modo la tarifa social, queda incompleta la ley luego con la crisis, desde que la ley, digamos, fue aprobada sin reglamentar, hasta el día de hoy pasaron una cantidad de años que no permiten, digamos, no pensar que tenga que ser actualizada. Bueno, entendemos que a la salida de esta crisis esto va a pasar, se va a lograr, digamos, sí. Vos hablaste un poquito del tema de la relación con el gobierno de la ciudad, que más que nada es como un protocolar, porque lo único que hacen es cursos o dictan charlas a través de Zoom. ¿Hay alguna cuestión, digamos, pragmática del gobierno de la ciudad por ejemplo, te hablo del ADL, ¿hay alguna foto, o sea, hay un descuento, se les cobra diferente, no se les cobra, ¿por qué sería una buena medida para aplicar dentro del gobierno de la ciudad, que claramente es un gobierno rico, podemos decirlo así, de una ciudad con un PBI rico? Sí, cierro en la pregunta de lo pragmático, incorporando la tuya con lo que estábamos hablando antes, nos dieron un subsidio de 60.000 pesos, estamos a, cruzando agosto, a todos los clubes por la emergencia, de la nación, recibimos el mismo monto, digamos, en concreto, y estamos tramitando muchos clubes, muchos clubes, con el apoyo del ministerio, del AMENS, un subsidio que va a ser 10 veces el que nos dio la ciudad, que es lo que más o menos necesita un club de barrio para poder abrir la puerta después de haber estado meses con la infraestructura parada, cerrada, rata, lo que se te ocurra, aliens adentro, bueno. Yendo a lo pragmático, porque esto un poco se liga con lo que el partido está planteando, el partido es el partido, digamos, el partido, el partido solidario, cosa que, digo, a mí me realegra que el partido esté recogiendo, digamos, esta cosa de los referentes sociales que vamos sumando, aportando también para que, para que, digamos, podamos un poco desnudar también en lo pragmático de la política un poco este, lo que yo llamaría esta suerte de doctor Jekyll, Mr. Hyde, de la pandemia, que es este Horacio, digamos, este Horacio que se sienta a hacer anuncio al lado del presidente y después viene Larreta, que es el que nos gobierna, y Horacio, bueno, entonces digo, en esta idea llevada a los funcionarios de la ciudad en lo pragmático que acabo de decir en ese cierre de esos 60.000 pesos y fuera de estos discursos, digamos, es un poco esta misma mirada que el maquinismo tiene en general para la ciudad del maquillaje que tuvo en elecciones anteriores, también se maquilla el vínculo, digo, más allá de que intenten acercarse en muchos casos, digo, si no hay política pública concreta, si vos vas a resolver paradigmáticamente, si le llamamos a eso praxis, con 60 lucas los problemas de un club en 8 meses, en esta complejidad, en esta terrible complejidad, bueno, no sé, si más o menos... Claro, está claro, pero es que estamos haciendo la verdad que desde que arrancamos a las 9 de la mañana hablando de salud, hablando de clubes de barrio, estamos haciendo una línea divisoria en términos muy concretos de lo que está pasando en términos de distintas políticas concretas, por eso dejame meterte a este comunicado que sacó el Partido Solidario de la Capital Federal donde plantea algo que hay de lleno y que más allá del documento que haya sacado el Partido Solidario para mí es una crítica con buena leche a toda la política, a toda la oposición en la Ciudad de Buenos Aires, flaquea en términos de imponer esta agenda. No me mientan con que la RETA le manda sobre a todo el mundo, a nosotros no nos costa, no nos mandaron ningún sobre. Yo tampoco. Yo no puedo. 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 de la RETA. No, bueno, más allá del chiste, malo, por mí, digo, no se puede instalar que la RETA no puso un peso, no puso un peso y le cuesta a la oposición instalar la idea, esto que vos me hagas dando 60.000 pesos. Digo, acá te quiero meter en, te la complejizo más. Me gusta, me gusta, me gusta. De instalar la idea del bolso, del bolso, que después, cuando vas a contar la plata, el PBI, los bolsos, es una locura. Digo, y por supuesto, los servicios de inteligencia ayudan un montón. Todavía no sabemos muy bien cómo fue lo de López, el convento, todo eso no está claro. Pero tienen la capacidad de concretizar, no hablan de bóveda, bolso, chorra. Y nosotros estamos hablando de cuestiones muy importantes, como los derechos, como el tema de la información, pero la verdad es que hacemos agua. Todo bien con el comunicado, me parece que la pone, pone en lo que nadie está diciendo, que es que la Ciudad de Buenos Aires no puso un mango y que está obligando a la gente a salir a laburar, por lo tanto, a contagiarse. Ahora, ¿alcanza con el comunicado? Ya, porque el comunicado, acontá el comunicado, pero... No sabés las ganas que tengo de contestar. Ya, ni quiero dejarte terminar. ¿Alcanza con el comunicado? No, está bien, yo creo que incluso este programa y la radio en sí me parece que dan también para poner por ahí en este plano el tema de que, no tengo duda de que nosotros, como partido, con este comunicado, estamos tirando una atención hacia la política. Y si esa es la idea, bueno, que suceda, porque yo no tengo ninguna duda. digo, primero, no tengo ninguna duda de esto, sería como en esa tensión esta discusión misma que lo hacía Mr. High y Dr. Jekyll a Horacio y a Larreta. Bueno, nosotros somos un poco, un poco no, somos concretamente oposición en una ciudad, digo, en un país que gobernamos. Somos inevitablemente un poco ese Dr. Jekyll y ese Mr. High. Ahora, somos lo mismo. Entonces siento que la política y la política de esta coalición que armamos para poder ganarle a la derecha y al macrismo en el país, tiene la obligación de decir que así como lo banca Alberto con Horacio ahí al lado sentado, porque está claro por qué lo sienta ahí al lado, no tiene por qué bancar la política de esta coalición que gobierna el país que en la ciudad donde se opone no se oponga. O sea que hay que decirlo, Larreta, vos también tenés que ayudar. Esto que no se dice hay que decirlo. Y si esto genera una tensión en la política bienvenida sea. Aclaro, porque no, digo, somos todos, creo que no hay que perder la perspectiva de la humildad en la política. Yo soy un pibe de barrio así que acá lo puedo decir concretamente. De ahí vengo y ahí estoy. Digo, tampoco creo que estamos cambiando el universo con esta posición. Creo que esta posición va a empezar a despertar y a aparecer en muchos sectores del frente de todos. Y bienvenido sea. Digo, yo creo y sigo confiando en los compañeros y las compañeras que hemos construido en esta unidad para poder ganar el gran macrismo. Ahora, digo, no hay duda de que para poder alimentar esa unidad, vamos a hablar de política, para poder alimentar esta tensión que vos tirás con la pregunta, lo que hay que hacer es decir la verdad y hay que oponerse. Larreta nos pone un mango de verdad y hay que oponerse así como decimos, ok que se siente con Alberto, ok Alberto que lo siente al lado, que lo conduzca y que lo ordene, que la ciudad es la capital del país que Alberto gobierna. Ahora, Larreta no pone un mango y la oposición, nosotros, tenemos la obligación de decir esto. Y si me decís lo que pienso, creo que tendríamos que haberlo dicho antes, no tengo ningún problema. No, y además, yo lo estoy cortando a mi compañero Julián que me imagino quiere hacer una pregunta. Perdón, perdón. No, me parece, o sea, es parte de lo que nosotros venimos hablando acá, me parece que a futuro hay que plantearse la posición frente al tema de Larreta como mi amigo Larreta, o sea, me parece que ahí inclusive esta cenana Cristina creo que puso el punto de partida y inició. Larreta, Larreta, escuchame Julián, le dijo, yo no tengo amigos, mis amigos son los que viven a la cancha. Inclusive a Macri se lo dijo que no era vivo. Está bien, me parece, o sea, está muy clara la posición que maneja el gobierno de la ciudad, su mercantilismo constante, y creo que en esa bolsa pone a los clubes de barrio. Pero bueno, te quiero poner un poquito, porque para sacar de la cuestión fría esta de analizar solo la cuestión de las tarifas, te quiero llevar al alma de los clubes que es la gente y la relación de los clubes con la gente de los clubes de barrio es fundamental en esta disyuntiva. ¿Cómo están viendo ustedes ese padronado para poder volver a la actividad, para poder darle otra vez aire a esos pulmones, si puedo hablar de la cuestión respiratoria, para que los clubes de barrio vuelvan a tener vida? Bueno, primero a esos pulmones hay que desalojarlos de cualquier neumonía, digamos, ya que vamos a hacer giros de sumo este. Esto que yo les contaba al principio, digamos, de esta activación que han tenido las dirigencias en general, y los socios, porque tampoco los dirigentes, los dirigentes son esto que se ve en los clubes de barrio, son sus socios, lo que han tenido, lo que percibió a través de Defendamos los Clubes de la asociación, esto que yo les comentaba de estar cerca de la acción solidaria, de estar cerca de la gente, de armar algo donde la gente encontrara que sus necesidades en una situación tan compleja también podían partir del club, bueno, eso es lo que no tenemos que tratar de que se neumonice, no sé cuál es el verbo, eso es lo que tenemos que tratar de que no se agote, de que pueda respirar. Lo que sí quiero decir, porque tengo, la verdad que hace 50 años que soy soció en mi club, es mi vida, toda mi vida, crucé más veces la puerta de mi club que la puerta de cualquier casa que haya vivido, siendo solamente, si querés, cuatro veces por semana, tendría que haber vivido en una sola casa por ahí, pero bueno, eso en la ciudad no es tan fácil, pero tampoco viví en tantas casas, bueno, es el lugar que más me vio entrar y salir, digo, no es que no, no es que no crea que para dar aire la romántica, no sé qué palabra usar, no es la mejor, creo que es la mejor, creo que es la que realmente nos da aire, lo que nos alimenta, lo que somos, lo que nos creemos que somos, lo que nos creemos de serlo, de laburar, de haber barrido la cancha hace 50 años, o de pararme hoy a armar un bolsón de verdura, la que fuera, me parece que desde ese lugar nos vamos inevitablemente a la otra parte de tu pregunta anterior que tiene algo que ver con lo pragmático, necesitamos guita, si la ciudad centralmente no piensa en cómo colaborar, en cómo apoyar complementariamente, activamente, no de chamullo, activamente, cómo activamos los protocolos a futuro sin guita, no existe, cualquier club como el nuestro va a tener que tener empleados que no tuvo, situaciones que no tuvo, cámaras, no sé, tipo, volver al futuro superagente 86 en la entrada, digo, todo suena muy gracioso, termómetros para la fiebre, productos de limpieza que no tuvo, te diría, estructura de limpieza que no tuvo, y abrir el club, lo que les dije hoy, nos va a salir, a mi club, abrir el club le va a salir, escuché lo que te he dicho, abrir el club no va a salir por lo menos 500 lucas, abrir el club, no, no, abrirlo, abrirlo, contratar todo lo que necesito de limpieza resolver, pagar parte de lo que debo, y después pensar en términos, digo, no porque me corra de la romántica, esos son nuestros pulmones, estoy de acuerdo con vos en ponerlo, pero te digo, yo abro el club, y quién te crees que me va a pagar la cuota el otro día, cuántos, este es el tema, cuántos me están pagando hoy, qué recursos tengo, entonces digo, no es sólo pararse con una mano abierta en la puerta del club diciendo, dame una mano, ayudame pidiendo la monedita, tiene que haber política pública de la ciudad para los clubes, política pública, plan público político para los clubes. Carlos, muchas gracias, la verdad, nos inyectás un montón de adrenalina, pensando en lo mismo que venimos repitiendo, pero esto le da carne, ¿no? Porque cuando vos decís guita, estamos hablando de cómo se distribuye, ¿no? En una Argentina, donde algunos tienen mucho, puedo parafrasear a Macri, ¿no? Donde hay mucha agua en algunos lados, y en otros hay muy poca, pero, y bueno, se trata de agarrar baldes y trasladar, para eso se necesitan políticas públicas, y, y si te parece, nos vamos, nos tenemos que ir, no pusimos un solo tema de que arrancamos, le digo al productor, y mira, el tema que tenemos hoy es la llamada, bueno, esto es una llamada de atención, esperemos que, que del otro lado, si hay gente comunicada, escuchando, Adriana está escuchando, les cuento, y habla del Posadas, hay muchos oyentes ahí, todos con su, con lo que conocen, lo que, lo que son parte, todos los días, reclamando eso, más presencia, mayor, mayor eficacia, y, pero la única manera es esto, es la política, la política barrial, los, los clubes de barrio, pero podemos hablar de cualquier otro tipo de, de situación, y también de, de la oposición en la capital, que, que es hora, es hora ya de que, de que empiecen a encontrar caminos de, de tensión, para, para poder visibilizarnos, ¿no? Sin duda. Carlos, un placer, y que se repita, un abrazo enorme. Gracias Julián, es muy amable, muy amable es usted, muchas gracias.